Y ahora sí, amor, bienvenida a Marina Calabró. ¡Hola! A festejar, estoy estresada, hoy remame todo vos, yo te sigo. Sí, no, obvio, obvio. Hoy soy, hoy lo he dado todo. No, igual Anto me preparó un programón, lo menos que podía hacer era seguirlo, pero bueno, la gente, aparte cuando llegué me chocaron la puerta del auto. No. Abrí la puerta del auto. Eso es muy Marina Calabró. Muy, no, pero es que, esta vez no choqué yo, abrí la puerta del auto para bajar y el taxista no la vio, porque no la vio, estaba lejos. Pero vos no serás como yo, porque cuando yo digo, me chocaron, es porque el error fue mío. No, no, vino el policía, todo, me dio la razón, o sea, estaba la gente... Pero ¿cómo fue la situación? Yo abrí, ¿viste cuando mirás por el espejito que no viene nadie? Hay un momento que cuando vos te ven que estás bajando el auto, ¿qué tiene que hacer la gente? Frenar. Obvio, porque si abrís la puerta... Siguió de largo, y me la dio la puerta y le digo... Pero es el típico caso del cálculo errado, del fino, como me pasó a mí con la punta del auto. Yo saco la punta del auto para salir, veo que viene el tránsito, entonces me detengo, y el que pasa me agarra. Bueno, un tipo para mí hizo error, y me dice, bueno, ¿y vos también cómo te vas a bajar del auto? Y digo, no, si querés me quedo adentro toda la tarde. Salgo por el techo. Un taxista, igual vino la policía, no le pedí los datos, nada, ya sé. ¿Pero mucho? No, no, se hizo más él que yo, me la dio como en el borde, pero me pedí un susto porque podría haber sido mi pierna, porque yo estaba bajando, me asusté. Además te la podían arrancar, ¿sabes qué? Además estaba llegando, la gente esperando la puerta, la foto, Antonella, los globos, los regalos, la torta, el festejo, los gritos. Y se consultó, entonces entré como, ¡uh! Pero Antonella sufrió, pero salió todavía, eres hermosa, Antonella, lo que inauguró hoy, todas las sorpresas que me dio. Es lo más. Pero bueno, que... Bueno, feliz cumpleaños, porque yo soy la típica colada del festejo, ¿viste? No, bueno, no sos colada. Porque estoy hace tres meses, pero yo festejo el año. Pará, pará, es el año de la radio. Y sé que festejar la década también la festeje. Escuchame, estás cumpliendo un año en la radio donde vos trabajás. Yo tengo como doble festejo, programa y radio, pero vos estás festejando un año, una radio que... Pero fuera de joda, una radio que empezó chiquita, que en un estudio chiquito, a pulmón, o sea, el laburo, porque al principio éramos menos programas, ahora cada vez hay más gente, más programas. Al principio teníamos todos los mismos columnistas rotativos. Sí, ya sé. O sea, Martincito, Juli y Camila, iban a todos los programas o salían por teléfono. Ahora cada uno se fue instalando en diferentes programas. Sumamos un montón de columnistas, ¿viste? Vos tenés a Kavak, Viviana el año pasado estaba sola, o sea, yo sumé a Pia, lo tengo a Martín Fijo, todo el mundo fue como sumando, sumando, sumando. La verdad que creció la radio, hay más productores, hay más gente. Es re lindo, no me imaginé que en un año. Hoy no es fácil crecer. No, y ahora creció mucho en audiencia. Yo de lo que más entiendo del mercado es de la audiencia. La audiencia nuestra... El 10% de la torta de todas las emisoras entre M y FM en lo que tiene que ver con la transmisión vía YouTube, es un montón. Es un montón. En un año, ¿no? El rating es muy bueno. Te cuento a la gente, ahí competís con Mitre, con el Destape, con Urbana Play, con Bord, es decir, desde streaming, las radios que son fuertes en el streaming, hasta las radios convencionales, los tanques de la radio como Mitre. Lo bueno nuestro es que somos fuertes en streaming, tenemos casi 100.000 suscriptores y tenemos muy buenas views, porque nosotros no somos un streaming, somos una radio que además streamea. No es lo mismo como Olga Luzu o el canal Nuevo Bondi que solamente streamea. No, claro, y esto está creado con un concepto de radio, son programas de radio. Claro, nosotros hablamos como si fuera radio. Que es otro código de comunicación. Después sale, es lindo, porque también Mitre, que es radio, también salen por YouTube todo el tiempo. Sí, quizás los pases puedan ser momentos más streameados, si querés ser más de streaming. Igualmente en esta radio hay, para mí, más conciencia de streaming que en Mitre. Ustedes en Mitre sí directamente hacen un programa totalmente de radio, que hay una cámara fija. Yo soy consciente todo el tiempo que la tengo. Sí, yo también, por eso yo... Yo miro mucho la cámara y yo muestro fotos. Yo también. Yo al YouTuber de... En Mitre yo fui la primera a mostrar una foto, una imagen al aire. Bueno, perfecto. Después vinieron los demás. Y te copiaron. Yo me paro de una parda. Calabró, pero por favor. Es como yo, Calabró. Sí. Claro. Me falta la tercera persona. Nada más. No, porque María Calabró. Recién yo hablé en tercera persona de mí. Es horrible. Porque había un juego. Tenía que decirme cuál es el regalo que le gustaría recibir a Janina, que era yo, ¿me entendés? ¿Qué vas a decir? Este sí, es patético hablar en tercera persona, el Diego. Pero sí, nosotros... Yo tengo conciencia del YouTube y del Twitch. De hecho, los leo, trato de contestar y hago como... Y a la gente de radio le explico que estoy mostrando una foto. Claro. Igual me parece que la clave... Yo muestro las cosas de las revistas. Y Gastón pasa videos, pasa cosas. Nosotros también pasamos publicidad, publicidades antiguas, distintas cosas. Pero la clave es tener conciencia que hay un montón de gente que no está viendo. Yo siempre aclaro que hay un montón de gente que está en el auto. Claro. O el taxista, el camionero, el que acompaña. Si yo te cuento la tapa de la revista, no te digo, bueno, ahí ves quién está. No, te digo, está... No es televisión y tampoco es radio del todo. Nosotros tenemos como un mix. Que hay radios como, por ejemplo, no sé, que vos lo escuchás a la nata. La nata es meramente radio. No sé si sabe que lo están grabando, no es boludo. Sí, 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 pero trabaja para la radio. Sí, no trabaja para la imagen. Trabaja para la radio. La tele trabaja. Es diferente, nosotros por ahí, porque somos más jóvenes. Que somos muy jóvenes. El mundo comunicacional está cambiando, ¿viste? No es tan fácil. Así que, bueno, nada, linda esta radio. Estoy contenta. Primero que se trabaja con libertad. Total. A mí nunca nadie me dijo ni qué decir, ni se me dijo, che, porque yo le pego a mucha gente, igual que vos, desde la política, el espectáculo. Y a mí nunca más, Jul, me dijo, mirá que este es mi amigo, es la hija de... Porque si a alguno le pegué que sea amigo o conocido, no me enteré. Igualmente yo te mando a la mierda cuando me llamas. Ayer le pegué a Maru Botana. Ay, fue un momento hermoso. La bienvenida que le diste tan cálida, tan sentida. Es que es verdad que, aparte hoy... No, me impactó que hoy dijiste en tu programa, ella arruinó una parte de mi vida. Una parte muy importante de mi vida. Y me impactó, porque dije, qué raro ya ni una mina tan empoderada. No, tenía 18 años. Yo no era tan viva a los 18 como ahora. Yo me empoderé con el tiempo. Yo era más boluda que vos, en el buen sentido de la palabra. Mirá que decir. 18 años, colegio de monjas, una mamá adora potente como yo hoy. Entonces, muy sobreprotectora, que me cuidó mucho. Y yo era la típica, como me hacían mis hijos a mí, que le iba a llorar a mi mamá. ¿Entendés? Yo a una niña animada. Yo le iba a llorar a mi papá. Yo a mi mamá. Mi papá y mi papá estaban separados. Muy malcriada. Pero malcriada es el sentido, viste, mi mamá era la típica que vos me hacías algo, agarraba el auto y te mataba. Ah. Que ahí iba al colegio y rompía el colegio. Tranqui. Bueno, como es ahora, más o menos. Claro. Y yo fui como creciendo y me convertí en lo que es Dora. Pero yo tardé en salir de esa caparazón medio tímida. Y era otra época. Porque por ahí el que escucha el cuento dice, esta pelotuda de que se queja, mis 18, que yo hoy tengo 55, son hace 30 años. ¿Sí? 37 años. Cambió todo en 30 años. Era otra época. Bueno, ella a mí básicamente me trató de anoréxica. Y en ese momento ser anoréxica era como un tabú. O era como un insulto. Yo me acuerdo que yo tuve una compañera de colegio muy anoréxica, por eso yo tenía como un mal vínculo, donde ella lo negaba, lo escondía. Era una enfermedad que no se conocía. Al principio me acuerdo que criticabas a las chicas que vomitaban. No sabíamos bien lo que era un desorden alimenticio, porque en realidad es un desorden alimenticio que puede ser de un lado o del otro. Sí, y se padece tanto como la gordofobia. Exactamente. Porque, viste, a veces se subestima lo que le pasa. Claro, porque la gente cree que como ser flaco es el canon de la belleza. Que no sé, porque hay flacos que no son bellos, porque no queda bien tampoco la delgadeza extrema. Sí, como si no se padeciera. La verdad es que es una enfermedad horrible. Bueno, yo lo cuento. Mi viejo lo contó en vida, obviamente. Que él, en una de sus fases de depresión, tuvo problemas de anorexia en el sentido de que no le pasaba la comida. ¿Sabés cómo se esforzaba? Se esforzaba para tratar de comer algo. Él no era especialmente dulcero. Le gustaban las facturas, no los dulces. Y se pedía después de comer, que comía obligándose, un tarrito en los restaurantes de dulce de leche. Sí. Para poder comer eso, que es algo que tiene mucha grasa, mucha azúcar. No sabía eso de tu papá. Y yo sé el esfuerzo enorme que ha hecho, porque muchas veces viene como correlato de la depresión, la anorexia. Bueno, yo no fui anorexica, ni tuve depresión, pero sí, siempre fui muy flaquita. Imagínate la edad que tengo, que soy una mujer grande y menopáusica, y no engordé, que tengo dos pibes. Viste que la menopausia te va a pasar. Sí, sí. Te ensanchás. Sí, te matroniza. La gente cuando me ve en persona me dice, ay, qué flaquita que sos. Imagínate. A mí también me dice, ay, esta porquería sos. Yo debo tener 10 kilos más que cuando me casé. Yo cuando me casé, pesaba 42 kilos. Era mínima y alta, larga, pero era un kilito. Yo peso 48 con L, pero mido unos 60. Toda mi vida hice dieta para engordar. Cuando era chica, no me dejaban levantarme de la mesa hasta que no terminaba el plato. Yo también hice mucha dieta para engordar. No sé si vas a recordar en las farmacias. El polper B2. No, yo tomaba Ensure Plus, que era como una leche. Sí, ese existe, el Ensure. Ah, bueno, yo tomaba eso para engordar. Mi mamá no sabía qué hacer, pero yo era muy flaquita. Pero el médico me decía que era sana. Bueno, y Maru, en esa época, claro, ser muy flaca no se estaba... A ver, estaba mal ser gorda. El canon era ser flaca. Se empezaba a conocer de la anorexia. Igual la gente hoy se hace la superada y a la gente la insultan por anorexica. Porque a mi hija se lo ponen todo el tiempo porque sos flaca, sos anorexica. Y para mí es tan agresivo como decirle gordo a un gordo. Lo que pasa es que está más aceptado. Porque yo te llevo a decir a vos gorda de mierda, me cancelan de todos lados. Te digo anorexica y nadie dice nada. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Bueno, y en ese momento, aunque parezca una boludez, yo tenía 18 años, yo iba a la facultad, yo era muy linda, muy flaquita, y Maru Botana era una chica que tenía problemas de obesidad. Maru Botana fue muy gorda. No sé si ella alguna vez lo contó o lo cuenta. Y en ese momento ella, yo creo que la del desorden alimenticio era ella, empieza a hacer dieta para adelgazar. Y ella tenía un tema. Ella cocinaba como cocinaba hoy casero. O sea, hacía los rojeles porque su abuela le enseñaba a cocinar. Yo fui muy amiga de Maru Botana. Yo me crié con Maru Botana. Su hermano era muy amigo mío. Íbamos juntas a la facultad, la Universidad de Belgrano. Yo soy contadora pública, licenciada en administración, y ella es licenciada en administración. Estudiamos juntas dos años. Teníamos un grupo de amigas en común, donde había una que era Carolina, que era mi mejor amiga de toda la vida. Yo había ido a las esclavas, Carolina había ido al Saint Catherine, y después cuatro chicas de la facultad, que éramos las típicas seis conchas secas de la U. Estudiábamos juntas, íbamos de vacaciones. Yo también me recibí en la U de la carrera de grado. Estudiábamos juntas, íbamos de vacaciones. Los sábados a la tarde nos juntábamos a estudiar en la casa de Maru, y Maru, que ya había adelgazado, como buena adelgazada, te llenaba la mesa de comida. Mira, te ponía brownies, rojeles, lemon pie, y todo que hacer ocho a por ella. Entonces, mientras estudiábamos, yo que soy re dulcera, me comía los brownies, los rojeles, y ella se ve que me miraba con odio. Yo nunca me voy a dar cuenta. El tercer mes de esas mesas, así como la de hoy que yo le daba, la gente hoy me vio comer todo mi programa, me mira, retrotráete a la época. Sí. ¿Cuánto tiempo más nos vas a esconder que vos sos anoréxica y que comes adelante nuestro para vendernos que comes y cuando salís de acá vomitas? ¿Ya no te basta con quedarte con todas las miradas de la facultad que todos mueren por vos y a nosotras no nos mira nadie? ¿Hasta dónde vas a llegar? Y yo me puse a llorar. Porque no seas lo turra que es Maru Botana. ¿Y cómo no te vas a poner eso? Y me empezó a gritar anoréxica delante de todo el mundo. Y para mí fue como si me hubieran dicho asesina, no me preguntes por qué, no había información, no soy la que soy hoy, me fui. No, pero además estigmatizar a alguien a través de una enfermedad es una canallada. Me dice, porque yo sé el esfuerzo que hago, yo todo esto no lo puedo comer. Hace dos horas que te veo comer rojel. ¿Cuánto vomitas cuando salís de acá? Qué horrible lo que me contás. Llegué a mi casa llorando, un drama, mi mamá llamó a la madre, la putió, un escándalo, un escándalo de los escándalos. Te la resumo, perdí a mi grupo de amigas, unas mierdas. Ah, bueno. No perdiste nada. No me habló nunca más ninguna porque ella las convenció que yo era una especie de monstruo anoréxico que no comía para robarle los novios. Maru muy resentida. Nunca más me hablaron, se partió el grupo. ¿Viste cuando alguien se para todo, deshace todo? Y con el tiempo ella terminó peleándose con cada una de ese grupo. Y cada una de ese grupo vino a pedirme perdón, yo ya estaba un poco más empoderada y tuve la dignidad y la cordura de decirle, jodete, me dejaste en el peor momento porque yo te digo, la verdad, si viene una amiga a querer convencerme que mi amiga es un monstruo, le digo, no, pará flaca, no, es mi amiga. Además, por lo menos, escuchar las dos campanas. La que más me dolió es Carolina, que Carolina... Ah, esa la perdiste también, que dijiste que era tu mejor amiga desde la infancia. ella quedó de ahí y después ella se arrepiente a los seis meses, ¿viste esa cosa de...? Y cuando vino Carolina le dije, no, Caro, es tarde. En un momento traté de revincularme, pero nunca más confié en ella ni nada. Carolina encima fue al colegio que fueron mis hijos, al Sencastris, me la cruzo, vivimos cerca y cuando la veo la saludo, la saludo con cariño, pero nunca más pude como vos, no me olvido y no... Me decís rencorosa, vengativa, no, yo no tengo... Hoy una mina me puso en el chat, pero ¿por qué no perdonás a Maru Botana? Primero, porque nunca me pidió perdón. O sea... Ese es el paso fundamental que no me quiero olvidar de eso, porque los chicos cuando cuentan, ella a mí me cagó dos años maravillosos de la facultad, yo entraba a la facultad y a mí no me saludaba nadie de mis amigas y yo me sentía despreciada, ¿entendés? Tuve que armarme otro grupo, después todo decantó y ella demostró que era una mierda en la facultad y terminó peleada con todas, pero mientras tanto le creyeron a ella porque era gorda y a mí no porque era flaca, raro. Horrible. 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 Y Maru no tuvo buena experiencia públicamente con la pegue, con Coco Carreño, yo de hecho yo me voy de América por Maru cuando me voy de por... Ah, el día que salió Parodi acá, no sé si lo escuchaste, ¿te acuerdas que un día salió Liliana Parodi? La escuché un ratito pero no escuché, pero no te enteras. Bueno, en el final, que ya estábamos repasados sobre el informativo, ¿viste? cuando decís uy, ya está Majul rompiendo, pobre Majul, siempre cae él, pero pobre Pablo me decía no, no, hay que cerrar, hay que cerrar y dice, bueno, la otra viva, dice y la próxima vez que hablemos les voy a contar la verdad de la salida de Janina a la Torre que nada tuvo que ver con lo que se dice, le digo, pará, pará, lo que se dice, va, lo que se dice en ese momento... Me quisieron hacer borrar un tuit en contra de Maru. que vos habías escrito un tuit a partir de lo que iba a ser el debut de Maru que en ese momento fue una vuelta sin pena ni gloria o con más pena que gloria pero nunca nos contó, ¿entendés? que cortó en ese momento dijo, no, no, nada que ver, la próxima les cuento, chau, chau y contó. No le creas, de verdad, vos creo que me conocés. ¿Cómo le voy a creer? El cuento de lo de Maru ¿quién inventaría? Primero, que vos no sos una persona mentirosa. No. Segundo, que quién inventaría una historia. Si hay algo que yo hago es sostener archivos, si pones todos los tapes yo te cuento cómo me fui a América. No, pero si me acordé de decirle algún día, le voy a preguntar a Janina si además de lo del tuit había algo con América o algo. Yo en ese momento no le había pegado a nadie, me llevaba re bien con Pamela, de hecho había trabajado con Pamela con Gran Hermano. No, me acuerdo. Ni un sí, ni un no. Yo estaba en América, llega Maru Botán a América, la echan a Jimena Monteverde porque Maru puso y exigió que para ella estar en América era la única cocinera. Maru es muy tremenda. Preguntale a Coco Carreño todo lo que le hizo, preguntale a la Pegue cuando eran co-conductoras que nunca entendió. Me acuerdo, en el programa el fin de semana del 13. Maru, con esa cara de pelotura es tremenda, no sé si es el carácter que tiene. No hay nada peor que las que parecen buenas. Nosotras que parecemos malas no somos tan malas. No, para laburar somos fáciles. De hecho, cada vez que por algo nunca duró en ningún lado, no tiene equipo de laburo, no tiene amigas, nadie habló bien de ella. De hecho, cada vez que yo hablo de esto de Maru me caen siempre, yo fui compañera de ella, me hizo esto. Hoy, anoche, me escribió una que es nutricionista y cocinera que me dijo no sabes todo lo que me hizo. Tu cuento me lleva hace 10 años, me hizo lo mismo en un grupo de amigas. O sea, Maru es muy competitiva, pero como pone cara de pelotuda y revuelve la olla. Viste, parece buena. Sí. ¿Entendés? Se te banquea, viste, que anda así. Hacete ahí, como patina. Sí. Y eso no te hace buena. Yo por ahí voy de frente. Yo estaba en América, Maru pone como condición, estaba Jimena Monteverde trabajando de cocinera. Pregúntenle a Jimena, no miento. Ella tenía como un micro en uno de los programas, no me acuerdo, un programa los domingos. Jimena Monteverde estaba en América, yo también. Sí, no me acuerdo exactamente con qué frecuencia, sí me acuerdo que Maru iba a las mañanas de América. Y Maru llegaba a las mañanas de América. Y venía como tipo, ah, que fue un fracaso. Vuelve, no sé. Y fue un fracasazo. No, fracaso no, fracasazo. Bueno, Jimena estaba los sábados y domingos en un programa chiquito de media hora bancado por Supermercados Día. Sí, sí, sí. Mirá lo que te digo. Sí, sí, sí. La echan. Porque ella puso como condición que no podía haber otra cocinera. ¿Por qué sos tan conchuda? Vos vas de lunes a viernes, te están presentando como Susana Jiménez. Sí. Deja que la pobre piba que vive de esa guita porque se quedó sin laburo, lo que me lloró Jimena Monteverde, media hora por un programa chiveando a día, que encima al canal ni le costaba guita porque lo pagaba a día. No, 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 era un infomercial. Bueno, exactamente. La piba se quedó sin laburo, Jimena Monteverde. Y yo lo tuiteé. Me acuerdo. Me llama Merdeni. Que levante el tuit. Que era la mano derecha de Liliana Parodi en ese momento, hoy ya es parte del equipo de decisores. Me llama Merdeni que levanta el tuit. Le digo que no. Yo no le va... Chicos, yo hoy no levanto un tuit de la radio. Si yo hoy mañana tuiteo en contra de mi ley y a mí me llama alguien y me dice que lo baje, yo no lo bajo. Yo me hago cargo de lo que digo, soy Yanina. No, yo cuando hablo no habla el Observador ni América ni Ángel. Son tus redes personales, distinto lo que decís en este micrófono. Que ahí el aire es corresponsabilidad del dueño y tuya. que algún jefe mío o productor me llamó para decirme bajate a la historia, bajate al tuit, no. Mis redes sociales es mi voz y mi voto. Obvio. Bueno, le dije que no a Merdeni y me suspendieron el domingo. Me acuerdo, ponen la firma del plomo de Polino. Me llama Polino, quieren que vayas y no bajas el tuit, te suspenden por el tuit. Listo, ellos creyeron que me iban a amedrentar. Baja el tuit, baja el tuit, me suspenden un domingo más. A la tercera semana me llama Merdeni y me reputió. Yo no sé cómo hoy ella me habla bien. Bueno, ¿sabés las cosas que le dije? Le dije hasta chupaconcha de, ¿cómo se llama? De parodi. Le dije, vos le chupás la concha para ahí. No te da vergüenza trabajar de esto. No, no sabés cómo me saqué. Yo estaba allá también. No sé si reírme o llorar. Yo sé algo que tengo es dignidad. Entonces me dice, bueno, ¿y cómo solucionamos? ¿Cómo solucionamos que el tuit no lo voy a borrar? ¿Qué querés hacer? Y no vas a poder seguir el canal. Listo, me voy, le dije. Preferirme que borrar un tuit porque yo soy la que yo considero que Maru Botana le sacó el laburo a Jimena Monteverde. Aunque te diga Liliana Parodi lo que te diga. Y nunca más pise América, nunca más volví y de ahí empezó una guerra fría. Me hicieron verga y los hice verga. Incluido Pamela, Vila y hoy me necesitan y me contratan. ¿Viste? Es como la frase de Petit que era el viejo productor teatral dueño de teatro que decía, este actor nunca más va a volver a pisar mi teatro hasta que lo necesite. Bueno, y cuando Ángel nos vamos del 13 que la verdad al principio era que nos íbamos a ir a Telefe y bueno, y Suar puso un montón de piedras en el camino y sacó la... ¡Ay, cartas documentos! La quinta enmienda para que no vayamos a Telefe en realidad estaba cerrado. La cláusula de prioridad. Bueno, sí, yo esa historia la sede de cerca. Pero Suar con Chudo como le compite a Telefe y no a América porque se supone que es un canal más chico que no compite con el 13 ahora me encanta porque... Ahora, Ángel es bastante bueno. Yo no lo perdono. A mí me coartás una posibilidad laboral de esas características más cuando no me cuidaste y cuando, digamos, me invitaste a la salida con tus actitudes. No, no. Obvio. Y yo no te lo perdono. Bueno, viste cómo es el mundo de la tele. Yo no sé si lo habrá perdonado pero a mí lo dice y no lo perdonó. Y cuando viene Ángel y me dice vamos a América yo le digo yo voy a América entonces esta gente me odia. Entonces, bueno, yo no quería ir yo. De acuerdo, lo hablamos. Tuve que bajarme la bombacha y decir que sí y le dije con una condición. Yo no me amigo con Pamela, no le pido perdón a Avila entonces es una tregua. Yo no los voy a putear. Sí digo que no me gusta el programa porque yo hablo con libertad. Eso es profesional, obvio. Pero no voy a putearla ni lo voy a putear a Avila ni nada. Pero tampoco les quiero chupar el orto, no los quiero amar, no quiero que me amen. O sea, cuando los veo hola qué tal. Pero hola qué tal. O sea, ni siquiera es hola, vamos. No me interesa, no soy falsa, no puedo. Pero ella varias veces intentó reconciliarse con vos. Me acuerdo en un Martín Fierro que te perseguía por todo el salón. Te la puteé. Sí, Diego no sabía, le dije todo, le dije salí de mi vista porque te rastro de los pelos, le dije. Como el Martín Fierro de radio que perdí el Martín Fierro y que acoso. Y yo le largue y quedó. Yo le largue y que es buena encima. Yo si hay algo que sostengo y siempre cuando te cuento y me acuerdo que te subiste al auto, yo te llamé por el Martín Fierro y me decís ay no sé lo que me acaba de pasar y estabas caray la risa. Pamela me vino a decir que yo era la número uno y yo ya lo sé, no hace falta que me lo digas vos Pamela. Diego estaba así, no sabía si era lo que veía y era tipo, ¿entendés? No, porque yo quiero saber porque nos tenemos que amigar algún día, yo no estaba en América en ese momento, algún día, no sé qué, porque vos sos la número uno, a mí me encantaría volver a trabajar con vos y le dije, yo nunca voy a trabajar con vos, si era el canal, no con ella, no, pero ni siquiera le haría un reemplazo ni que me pidiera, no sé, mañana se enferme, me dicen, tenés que ir a conducir a desayuno americano, sos lo último que queda en el canal, no, hacelo vos, o sea, que vaya parodi, qué sé yo. Que vaya parodi, es muy bueno. Que vaya bucana, ¿no? Que vaya con celos. hermoso. Y la verdad que yo puse un montón de peros, me acuerdo que estaba en Miami, me vino a buscar Chade por el departamento, bajé, caminamos como dos horas, tipo por la avenida del mar, se oscureció. Mariano Chade es el titular de Mandarina Contenidos que produce el AM, el diario de Mariana y el marido de Mariana Fabiani. Bueno, vino Chade, le hago el subtítulo. Tivemos dos horas caminando y yo diciendo, yo no voy a América, ¿con qué caga voy a América? La gente va a decir, no tenés, entonces tuve que escribir en tweet y me hice cargo en Instagram, chicos, escútenme, voy a ir, yo soy de Mandarina, no soy de América, estoy laburando en América, me tratan bien, me tratan bien, me respetan, la gente que trabaja en América es un amor. Ay, son un amor. Hicimos un éxito. Más que vos estás en Borriti, es un equipo hermoso. Y solamente estoy en América porque estoy con Ángel, o sea, de otra manera creo que no hubiera podido ir, después, bueno, llegó Marcelo. Pero es que cuando vos laburás en una productora independiente no te sentís parte. No. Yo no me siento parte, yo laburé en el 13 con Mandarina Contenidos, con Mariana, casi dos años y yo no me sentía parte del 13, yo laburaba en Mandarina, ¿no? En el 13. Y me pasó en el 9 con Confrontados, también yo me sentía de Mandarina, ¿no? En el 9, ¿viste? Acá me siento del observador. Sí, los del 9 ni me saludaban por los pasillos, me salgo, me toca hacer, no digo la parte artística, digo los gerentes y eso, siempre sentí que me despreciaban. No, a mí me tratan bien, no te voy a decir, mira, a Verdeni me trata bien, José Núñez me vino a felicitar un montón de veces por mi laburo y por las veces que conduje el AM, me ofrecieron a hacer un programa, no lo agarré porque creo que hoy no hay presupuesto. Hiciste bien. No hay presupuesto y para hacer algo me quedo donde estoy y me parece que el AM es un exitazo y es un programa que amo hacer y no me iría nunca al AM. No, después te queman, ¿viste? Te dan esos programas matados de dos pesos con cincuenta, te ponen el sábado a las tres de la tarde, haces uno seis y la culpa es tuya. Pero no le chupo el horto a nadie ni a Doman, lo que está haciendo no me gusta, es patético, no mide, o sea, yo tengo la libertad, no me gusta Karina Mazoco, pero yo tengo la libertad de decirlo, lo que me gusta lo digo, lo amo a Dente, lo amo a Tartula, amo a Sabrina Rojas, me gustan mucho intrusos, a pesar de que estamos peleados como programas, creo que Florencia lo hace muy bien y le encontró el lugar y encontró una muy buena conducción porque yo soy honesta y no le voy a chupar el horto a Marubotana y seguramente el día que debute la voy a hacer verga en las redes, seguramente. Quizás te sorprenda y hay un programa y hoy en la mañana Marcelo me escribió, te digo, ahora este me va a empezar a hablar de Maru, digo, me tengo que renunciar de Nuevo América, qué fiat. Pero esta Maru no es aquella Maru. No, y esta Janina tampoco a la anterior. Porque esa Maru era Susana Jiménez. ¿Qué pasó con Maru Botana? Bueno, le hice un raconto, me dice, me haces morir de la risa, le digo, me estás escribiendo para que no le critiquen, no, no, ya te conozco, eso no te lo pediría, sé lo que quieras, me dijo, listo. Bueno, yo voy a hacer luces y sombras, pero voy a hacer equidistante, ecuánime. Ok, no tengo opinión formada sobre ella, la he tratado poco, obviamente que uno tiene como una empatía de partida con ella. en el medio no la quiere, ¿viste? Bueno, celo de la pehue y celo de Coco, estuvo muy mal con los dos. La pehue la padeció, conductor de la hostia. Y mirá que la pehue es buena. Fácil. Se banca a Roxy Vázquez. Es bueno, los días a Roxy Vázquez. Me encanta. Yo soy la reencanadora de canales. Tiene un amor, pero qué sé yo. La vida cambia, laburé con ella en el 2004, pasaron 20 años. Y Coco, un divino, era su asistente, pero no lo dejaba crecer, le competía, un gran cocinero, un tipo muy de mierda. ¿Cómo terminamos media hora hablando de Maru Botana con todo el público ahí atrás? Amor. ¿A quién más podemos criticar? No sé, estoy a dos minutos de que Pablito Meche, a mí a las chicas comen empanadas. ¿A quién querés criticar vos? ¿Tenés algún odio y sombra? No hay nadie así como, a mí la verdad la única persona es Maru Botana, que vos me decís, real, ¿viste? Lo que yo te cuento es una historia que si ustedes ponen tapes de hace 10 años siempre cuento el mismo cuento y de la misma manera. Nunca me llamó para decir, che, flaca, ¿no querés tomar un café? Evidentemente algo te hice cuando tenías 18 años. Sí, por lo menos para aclararlo, ya prescribió. Claro, y me la crucé un día, hace poco, hace unos años, voy a un desfile y ella se quiso hacer la canchera, ¿viste? Mi apellido de soltera es Arrusa. Sí. Entonces yo estoy en el desfile, ¿viste? Sos de Fuca, del coso del cáncer de mama. Y ella dijo, está loca, me va a saludar. Y vino toda contenta, ya desfilaba para un diseñador y yo para otro. Vino, hola, Yanina Rusa, se quiso hacer la que me conocía toda la vida. Y digo, ¿ahora te acordás de saludarme? ¿Por qué no me saludabas en los recreos de la facultad cuando te encargabas de decirle a la gente que yo era flaca y puta? Despavorido, soy yo. Porque yo te encaro, yo no es que soy cagona. No, con carambia, habremos bien. Si me escuchaste públicamente decir todo esto, yo si vos, públicamente, contás una anécdota de mierda mía, donde yo siento que te bulineé, te traté de anoréxica, te dejé sin amigas y vos evidentemente la pasaste muy mal y ponele que ella no lo registró. No, por lo menos, te digo, mirá, para mí no fue así, nunca tomé registro, no entiendo por qué estás diciendo esto. si te lastimé, te pido disculpas. aunque sea, viste que es la frase más hipócrita del mundo, pero bueno, por lo menos es un intento. Dos, tres veces los hijos de ella me putearon en redes, cosa que la deja peor parada porque yo no la permitiría a Lola y a Dieguito que andan insultando en redes de gente que me criticó. Y ahora Maru va a ir a trabajar también a Roomies, al canal de streaming de Lola. Y le dije a Lola, te prohíbo ser simpática con Maru Botana. Ah. ¿Está bien? Mi enemiga, amor. Bueno, pero una sola enemiga en un medio tan poblado, la verdad es que... La única con la que no transaría. Es un buen hándic. Y después lo demás es todo boludez del aire, que la gente se come el odio y no hay tal odio, me chupan un huevo. Sí. Aparte para odiar a alguien tendría que haberla querido y yo a Maru la quise. Claro. Fue mi amiga. Por eso. Teníamos un vínculo, vacaciones, Pinamar, Punta del Este, playa, salidas, novios. Íbamos a bailar a Oldways. ¿Cuál era Oldways? Oldways en camino y en juramento. Una esquina en el primer piso. Chicos, soy tan vieja. Pero no, me suena, yo debo haber ido a ella. Ella iba a la misericordia, yo iba a las esclavas, nos criamos prácticamente juntas, salíamos las dos con los chicos del Manuel Belgrano, compartimos novios, amigos, ¿viste? Una vida, toda la vida. Una vida. Bueno, nunca es tarde. Igual todo esto lo hago a propósito, sepan, porque cuando yo hago esto y empiezo a viralearse la nota, ella la pasa mal. Igual que la pasé mal cuando yo era joven. Y no lo suena. Espera, no hay manera. Soy Pepita la pistolera. La tiré de roda y la yuvulona. Cortana, saló verla. Pero lo asumo, no me hago la voz, no es Carmen, viste, que te la tira y te dice, yo no, yo no te odio, sí, yo te odio. Yo estoy dolida. Ay, sí, a mí no me molesta, yo te invité Mazoco para pasarla bien, no, la invitaste para complicarle la vida. Fue hermosa esa nota, qué hermosura, Mazoco. No, yo no lo sé. Y otra cosa, vos tenés, pero sos boluda, los bailarines. Con la única persona que no estoy en buenas relaciones es el periodista, ya sabés. Feynman, lo digo yo. Pero bueno, nada, qué sé yo, Mazoco en un momento propuso una conciliación, yo estoy dispuesta. ¿Conciliación obligatoria? Una conciliación, sí, obligatoria, en realidad no hay como obligar a nadie a nada. Pero yo tengo un problema. Pero si vos Feynman considerás que fue injusto con vos o dijo cosas que no te gustó, pues la verdad que no sé por qué les han enojado con vos, porque vos sos medio cagona y no es que lo hiciste mierda ni nada, doy fe. Además, si así hubiera sido, habría títulos en portales. Obvio. Marina Calabro destrozó A. Como cuando Tawada decía que yo la, Tawada siempre dice que me odia porque yo la traicioné. Habría algún título apontando la traición. Bueno, eso es lo que yo les trataba de explicar, pero traeme Ángel de Encara. No te digo cinco links, un link. Claro. Traeme un link. Yo un día te escribí y te dije, boluda, ¿de qué habla Feynman? Nunca te escucho, yo escucho tu columna. Y aparte, si no te escucho yo, mi mamá me cuenta de qué hablaste. Sí, no, no, pero... Un día va Ángel y le dice a Andrea, pero a ver, ¿en qué te traicionó Janina al aire? Algo puntual, le dijo que no lo voy a decir. Contó esto, esto, esto y al aire, que si yo lo hubiera contado hubiera sido un escándalo. Un título, pero se habla una... Sí, y se habla, no una semana, un mes. Entonces le dice Ángel, si Janina hubiera dicho pu, pu, pu tuyo, al aire, adelante de tu cara, primero la hubiera frenado y segundo, lo hubiera levantado ciudad. Y además, tus compañeros hubieran tomado registro. Y nadie lo escuchó, nadie lo vio, ningún portal lo levantó, las personas involucradas en esa traición nunca lo escucharon, me aman, no están enojadas conmigo. No sé de dónde lo sacó, porque un día le dijo Ángel, decime dónde lo dijo. O sea, mostrame el link. Lo dijo en LAM. Bueno. Con más razón. Hubiera sido un escándalo. Es como que yo diga ahora, te estás ganchando al operador. Lo digo ahora, me lo va a levantar todo el mundo, si lo digo seriamente. Y vos, no. Claro. Hay cosas que uno dice al aire, que esa... Ah, estás llamando Maru Botana. ¿Qué dice Maru? Marucha. Es que me está bichando. Este, o sea, hay cosas que vos decís que las levantaría alguien. Sí, y más si son, viste que a veces te hacen cargo de ataques sistemáticos. Es decir, si yo te ataco sistemáticamente, ponele que a los portales se le escape una. Claro. Que se le escapan dos, tres, cuatro, cinco, no me escuchan nunca, nada de lo que digo rebota. O sea, yo la traicioné y no lo escuchó Ángel, no lo escuchó mi compañera, no lo escuchó el director. no resiste análisis. porque en Twitter hubiera... En Twitter. A ver, un tweet, uno. Cuando yo hablo de esto en Twitter no hay una persona que le pegue a la traición. Alguien diría, no, está hablando del día que vos dijiste tal, tal. Sí. Era buscar una excusa para pelear. Pero bueno, y también son construcciones, qué sé yo. No, para mí... Se le queda cómodo. Feynman, que lo amo. Feynman, no te enojes conmigo. Porque yo no quiero a Feynman encima. Socialmente me lo encuentro lo de Babi, yo a veces lo veo cuando voy a comer, la mujer me cae un 10. Para mí buscó una excusa para pegarse. Simplemente le caigo mal. Como cuando se enojó con Jonito porque se había ido a Miami y Jonito no lo había contado. yo creo que puede venir de ahí también de Jonito, que él supone que somos amigos. Tengo súper buen vínculo con Jonito, pero no voy a su casa, no comemos juntos. Y aunque fueras amigo... Pero te quiero decir, no, no es. A ver, vos no... Mi amigo Alexi, que es el padrino de mía. Ahora estás en mejores tratativas con Marcelo porque tenés hasta un diálogo. Pero vos en un momento no lo querías a Marcelo, pero yo no por eso dejo de ser amigo de Marcelo. Ni Marcelo me puede pedir no seas amiga de Calabro. Yo los odios de ustedes, chicos, solucionen. Y obvio. Yo no me tengo que hacer el cargo de los odios de mis amigos. No, y además no son odios. Bueno, quizás si vos sabés que... Arubotana es odio. Ah, ok. No. Y lo dice con los brazos en jarra. Es Pepita la pistolera. Taiman te odia. Sí, eso ya lo sé. Eso ya lo sé. Y bueno, me lo mereceré por decir primero Jonito y su más realidad. Qué sé yo. Me lo mereceré. No sé. Lo dijo ella sola. Bueno, te dejo. Yo estoy muerta hoy. Lo dije. Descansa. Ah, no, no podés descansar. No, no podés descansar. ¿Qué tenés en la... No sé. Vos pretendés que yo sepa. Ayer estuvimos hablando una hora y media de la garlocha de Matías Salé. ¿Vos creés que yo sepa? Ah, vi que los pies de Matilda. Vi, vi. Hoy lo vi enojado a Luciano Castro. ¿Qué le pasa a ese muchacho? Ese muchacho está demasiado enojado. Sí, con la vida. ¿Qué le pasa? Le decía al cronista de... No sé si era Guate. ¿A quién le decía? Le decía, no, porque a mí lo que me molesta es que ustedes me ningunean y que yo tengo 40 años en esto y me ningunean y entonces yo volvería a hacer el video en la bañera con las Barbies 10 veces más porque lo hice por la mujer que amo y ustedes me desprecia, me ningunean, no reconoce mis méritos. Entiendo que no, pero, ¿viste cuando ves a alguien furioso y decís, uy, qué mala energía tiene este muchacho? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Es actor con pretensiones de cool. No hay nada peor. Mi viejo decía, qué gente rara, los actores. Hasta mañana.